Para ver tu ronco y tu belleza Y ahora te necesitas En tu confianza yo te puedo acercar De tu mesa quiero participar De lo que puedo hacer es mostrarme Y adorarte en verdad Mi luz y oración Tú eres tu amor Jesús, mi Dios, mi amor Y mi canción Tú eres tú Jesús, mi Señor Jesús, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y tú eres tu santo lugar Que la sombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Que la sombra que me pueda alcanzar La sombra que me pueda alcanzar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en verdad Y adorarte en la eternidad Mi pan, mi luz, mi oración Y adorarte en verdad Mi Dios, mi Dios, mi Dios Y mi Dios, mi amor Y mi canción ¿Quién eres tú? Jesús, solo tú Jesús, solo tú Ven aquí Y a la paz ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Jesús, mi Dios, mi amor Y mi canción Jesús, solo tú 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 Jesús, solo tú